de los organismos públicos, a los señores del consejo municipal, a mi esposa que está aquí a la par también apoyando en una oficina específicamente, de verdad nos da mucho gusto saludarlos en esta mañana y principalmente agradecerle aquí a la autoridad local por cedernos este espacio en este bonito salón. Don Salvador, muchas gracias por estar apoyando este proceso de poder trasladar la información primeramente a ustedes. Sabemos que nuestras responsabilidades que como alcalde municipal tenemos responsabilidades bastante fuertes hacia nuestro pueblo. Ustedes como alcaldes y cocoes de su comunidad también tienen responsabilidades para nuestra comunidad. Pero ¿cómo podemos entrelazar, cómo podemos vincular la información, las acciones que realizamos? Es a través de esta reunión que nosotros hemos considerado y estamos iniciando prácticamente hasta ahí en este año. Hemos venido analizando muchas cuestiones dentro del proceso del gobierno municipal y dijimos en esta ocasión que era importante en el inicio de este año 2014 celebrar una reunión con ustedes para darles toda la información necesaria. Teniendo ustedes la información de cuál es la función del alcalde, de los concejales, de los síndicos, de las diferentes oficinas en la municipalidad, luego también las funciones de los organismos. Ustedes teniendo esta información podrían, y esa es la sugerencia y esa es la idea para que ustedes, para que ustedes en su comunidad celebre otra reunión similar o a nivel general, pero ustedes ya sabrán cuál es la política, la dinámica que van a tomar para que la información llegue a todos los vecinos. Cuando yo hacía referencia, decía, bueno, se podría hacer otra reunión igual, quizás ustedes puedan convocar a los líderes, y cuando hablo de los líderes comunitarios, podrían ser líderes de iglesia, evangélica, católica, colegios, para que la información sea transmitida, la verdad. Entonces, esa es la idea de esta reunión. Quiero pedirles, de favor, para que aprovechemos bien, bien el tiempo, quisimos arrancar a las nueve puntos, nos atrasamos cinco minutos, pero cinco minutos creo que no es tanto lo que perdimos. Para el día de hoy tenemos dos eventos similares, este que estamos celebrando en estos momentos, y el otro a las dos de la tarde en el sitio. Pero como ustedes se dan cuenta, hay necesidad de hacer también la preparación, el montaje, entonces vamos a utilizar hoy tres horas con ustedes. Y para eso, sin duda alguna, se les va a pedir también a las diferentes presentaciones que van a haber, Tienes Bernal, Tribunal Supremo Electoral, y todos los que vamos a intervenir, vamos a ser un poquito breves. De tal manera que a las doce en punto, vamos a cortar esto como que fuese un programa de televisión. ¿Verdad? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tres horas bien dedicadas, yo creo que va a ser muy importante para que logremos los objetivos. Gracias.